Hola, mi nombre es Javier y este es el video de reposición para la clase número 10 del programa de formación cristiana nivel 1 del Instituto Tepeyac. El tema de esta clase es evangelización e inculturación y de eso es de lo que vamos a estar hablando. Mediante este video, pues lo que pretendemos es que entendamos qué significa evangelización y cuál es nuestro papel dentro de esa evangelización. También queremos que quede bien claro lo que es el concepto de inculturación y la relación que tiene con el evangelio y las diversas tradiciones que hay en la iglesia. Vamos a ver entonces qué es evangelización. Evangelización, en primer lugar, es el anuncio de Cristo a aquellos que lo ignoran, a aquellos que no lo han escuchado. Evangelizar es ser testigo del mensaje del evangelio, es difundirlo, difundir ese mensaje. Evangelizar también podríamos decir que entonces es el proceso de transformar los valores, los modelos, los modos de vida que son contrarios al mensaje del evangelio. Y en este sentido, pues todos necesitamos de esta evangelización para precisamente para crear una mejor sociedad. Y decíamos que evangelizar, pues es transformar, pero es transformar desde adentro. ¿Qué quiere decir? Que entonces esa evangelización empieza por nosotros, para después nosotros ser agentes de cambio. Sabemos que Jesús es el evangelizador y su misión es proclamar el reino de Dios. Por el solo hecho de ser bautizados, todo cristiano, estamos llamados a difundir la buena nueva, el mensaje y la enseñanza de Cristo en todo lugar, en todo el mundo. Fíjense qué interesante el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice que los laicos cumplen también su misión profética evangelizando con el anuncio de Cristo comunicado con el testimonio de vida y de palabra. O sea, aquí nos queda muy claro que tenemos que evangelizar, tenemos que dar ese anuncio, pero con nuestro testimonio. Es de ahí desde donde empezamos. Y el otro término que queremos ver es inculturación. Dice el Catecismo que inculturar es adaptar los elementos culturales de un pueblo a la iniciación cristiana. Entonces ese mensaje de evangelización que vamos a difundir, pues siempre se debe comunicar de acuerdo al lenguaje, a las costumbres, a los signos, a la cultura pues del pueblo a donde vamos a evangelizar. Hay que tomar en cuenta su música, su manera de vestir, su historia, en una palabra toda su cultura. Dios convirtiéndose en humano en Jesús fue el acto supremo de inculturación. Es el misterio de la encarnación. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que la Iglesia llama encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación. Pues ese es el ejemplo más claro de inculturación. Entonces vemos también que un elemento importantísimo para la evangelización es la, es esto precisamente, la inculturación, meternos en lo más profundo de esa cultura. Que ese mensaje del evangelio que demos esté con todos los elementos que conforman esa cultura y así se podrá entregar mejor. De esa manera va a ser más efectivo ese mensaje. Ahora, el contenido de evangelización es el mensaje de amor y liberación. El mensaje central de la evangelización, recuerden que dice, Dios amó tanto al mundo que le dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve a través de Él. Quiero aclarar que en ocasiones con el afán de evangelizar, en ese afán de llevar un, de llevar el mensaje, pues ese mensaje, les repito que tiene que ser bien claro, pero a veces, pues damos mensajes ahí distorsionados o incomprendidos. Como por ejemplo, lo que muy comúnmente utilizamos es que a veces nos hacen pensar que podemos ganar nuestra salvación solo por nuestros propios actos religiosos. Claro que no, ese es un mensaje erróneo, este es un mensaje distorsionado. La salvación es regalo puro de Dios y solo podemos, lo único que podemos hacer es aceptarlo y cooperar con Él. Por más cosas que hagamos, por más cosas que pensamos que hagamos, no lo vamos a ganar. Es la salvación, es un regalo de Dios nuestro Señor. Ahora, el primer medio de evangelización es, decía, nuestro propio testimonio. Entonces, tenemos que llevar una vida auténticamente cristiana, entregada a Dios, una vida llevada con fervor de ayuda al prójimo. Decimos que el evangelio es creíble cuando la vida del mensajero es en sí mismo un testimonio de amor hacia Dios y hacia los demás. Nosotros no podemos predicar la buena noticia si somos mala noticia. Entonces, nuestro testimonio es el primero que va a difundir esa buena noticia. Hay una exhortación apostólica que se llama Evangelii Nuntiandi y esta exhortación subraya la necesidad de la predicación de la catequesis y del catecumenado. Esta misma encíclica nos dice que nos invita a que utilicemos todos los medios disponibles que tenemos para la evangelización, dice, si no usáramos los nuevos medios de comunicación como método para proclamar el evangelio, entonces, este, tendríamos culpa de no usarlos. Así que recuerden, ahora la tecnología nos pone como herramientas muy importantes. Tenemos internet, los correos electrónicos, el Twitter. ¿Qué más tenemos? Pues todas las redes sociales, Facebook. Así que todo eso hay que utilizarlo para llevar esa buena nueva. Todo está a nuestra disposición. Al mismo tiempo, esta exhortación apostólica nos dice que las expresiones de fe popular son al mismo tiempo algo de mucha riqueza, pero también nos puede convertir en vulnerables. Por un lado, las costumbres relacionadas con la fe pueden ser un medio para profundizar los valores del evangelio, pero también a veces esas prácticas se convierten en un obstáculo para vivir la fe de una manera auténtica. Entonces, yo creo que lo que nos tenemos que preguntar, este, si esas prácticas religiosas, prácticas de fe que estamos llevando a cabo, están haciendo crecer, nos están haciendo crecer en el amor a Dios y hacia los demás, o solo nos están causando divisiones. Porque a veces estas prácticas, y lo hemos visto en algunas comunidades, nos lleva a que haya divisiones. Entonces, empezamos a formar grupos, los de afuera, los de adentro, los que sí saben, los que no saben, los buenos, los malos, los santos y los que no son santos. Entonces, hay que preguntarnos, ¿esto en realidad nos está llevando a crecer en el amor a Dios y hacia los demás? Pues si no, tenemos que replantearlo, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿y a quién vamos a evangelizar? Nuestra misión es evangelizar ante todo aquellos que nunca han oído hablar de la buena noticia de Jesucristo. Este mandato, obviamente, pues regularmente pensamos que es nomás para los niños, o que incluye nomás a los niños. Pero no, recuerden que hay muchos grupos de gente adulta que no les ha llegado esa buena nueva, no les ha llegado el evangelio. Y esos grupos los encontramos en todos los ámbitos de nuestra vida. No, no es, repito, a veces hablamos del pobre, pero cuando hablamos del pobre nada más, queremos pensar en términos económicos. Pero podrá haber, a lo mejor, un grupo de empresarios, de empresarios que tengan mucho dinero, pero que no les ha llegado el evangelio, que no les ha llegado esa buena nueva. Entonces, hasta allí tenemos que llevar, que llegar. Ahora, en esta, en difundir el evangelio, tenemos que tener una mente abierta para estar dispuestos a escuchar la obra de Dios en otras personas. Y de todos, todos tenemos que aprender de todos. De ahí viene un término que se dice que en ocasiones el evangelizador se convierte en evangelizado, porque tenemos que aprender de todos. Afortunadamente, en esta época ya el número de pueblos que nunca han escuchado el evangelio es mucho menor que en Pentecostés, pero de todos modos tenemos mucho trabajo que hacer. La misión de Jesús tiene una iglesia. No es que la iglesia tiene una misión. La iglesia es llamada a colaborar en la misión de Jesús guiada por el Espíritu. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar. El Espíritu Santo, recordemos que es el que nos anima a ser agentes de evangelización. Nuestros esfuerzos serán inútiles si no estamos en comunión diaria con Dios nuestro Señor. Y hay muchos ejemplos de inculturación que podemos utilizar para la evangelización, pues nada más se trata de ir adelante, de utilizarlos, de llevar una vida de oración, pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos guíe, que nos unja para llevar esa buena nueva. Yo los invito pues a que, como ven, tenemos la misión de ir a evangelizar a todo el mundo, pero tenemos que hacerlo de una manera efectiva. Recuerda que a cada grupo que vayas, tomen en cuenta su lenguaje, su signo, su cultura, y solo así podremos llevar, solo así podremos ser más efectivos en esa evangelización. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.